¿Qué ha sorprendido la asistencia de gente de lo más diversa y todos obviamente muy implicados? Este no es un congreso popular sino un congreso realmente profesional. Entonces todos vienen a aprender con actitud de aprender y con actitud también de exponer sus necesidades y buscar soluciones conjuntas. Eso la verdad es que me ha llamado la atención mucho en cuanto lo he visto. Sí que me ha parecido muy interesante y a la vez muy diverso el programa. El planteamiento a nivel de distinto nivel de competencias creo que es un planteamiento acertado. Creo que habría que igual trabajar ese distinto nivel de competencias. Hemos hablado de un estado como Andorra, hemos hablado de una comunidad autónoma como la comunidad foral de Navarra, diputación como Soria, estaba también la Sierra de Madrid y también el sector de aquí de Rioja. Pero yo creo que tenemos que ir trabajando ese entramado para poder centrar un poco más adelante temas más concretos. O sea, ya se plantea que hay necesidades. Desde luego ya se ve en Coetur que hay un sector muy numeroso y además con unas necesidades muy amplias. Entonces habría que intentar recoger de alguna manera, hacer un procedimiento para recoger todas esas necesidades quizás en un intercambio bidireccional, una comunicación bidireccional, que comentaba el Betín, el director de Andorra Turismo, y a partir de ahí ir planteando otros foros de este tipo avanzando un poquito. Para decir, bueno, en el siguiente foro ya hemos obtenido una serie de resultados en tema de normativa, en tema de diseño de producto, ir poquito a poco, pero que no sea este un congreso y luego ya hasta el siguiente año otro. No, que sigamos trabajando en esa línea. Yo creo que el planteamiento no solamente público-privado, sino también de cooperación entre administraciones públicas y cooperación entre distintas regiones, incluso regiones de otros países, que bueno, pues tenemos la suerte, hay veces que es un problema, pero en otros casos es una oportunidad de tener frontera con la parte francesa. Entonces, nuestro trabajo y nuestra relación con los socios del otro lado o con los socios de los vecinos de comunidades limítrofes es fundamental. Es fundamental porque da extensión a nuestro territorio y, por lo tanto, al producto y a la capacidad de orientar ese producto a otro tipo de mercados, que no quieren, los mercados no entienden de las fronteras ni regionales ni tan siquiera entre países muchas veces. Nosotros, por ejemplo, en el caso de las energías renovables, que suelen traer bastantes grupos de la República Popular China, pues cuando vienen los chinos, obviamente, tienen que ver País Vasco también, hay veces Rioja con el tema de bodegas también y la parte del sur de Francia, con lo cual hay que adecuarles lo que es la estancia y, sobre todo, la visita a ello. ¡Gracias!